Bueno, buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con esta sesión de este Diplomado en Derecho Electoral. Ayer vimos pues algunos antecedentes sobre la protección de los derechos políticos de las comunidades indígenas y hoy vamos a ver rápidamente también este tema de las acciones afirmativas. Acuérdense que todos los grupos en situación vulnerable pues siempre ya sean las legisladores y los legisladores o los propios autoridades jurisdiccionales los que dictan medidas afirmativas, como en el caso de las mujeres, pues quien primero dictó medidas afirmativas fue el Tribunal Electoral por ahí de, como seguramente ya lo han visto, por ahí de las elecciones de 2009 con el caso de las Juanitas, luego con las elecciones del 2012 donde se obligó a todos los partidos políticos a registrar 40% de mujeres. Todo eso fue a partir de sentencias del Tribunal Electoral y posteriormente ya las legisladoras y los legisladores reformaron la Constitución General y reformaron diversas leyes y crearon pues ya las acciones afirmativas desde una disposición constitucional. Y si ahorita revisan la Constitución Federal pues van a ver cómo ya en el tema de mujeres pues desde la propia Constitución está el mandato no constitucional que dice que pues todos los partidos políticos deben de registrar 50% de las candidaturas deben ser mujeres tanto propietarias como suplentes. Esas son las acciones afirmativas que más han avanzado en materia de derechos políticos. Pero bueno, también en el tema de los derechos políticos de las comunidades indígenas pues también se han dictado medidas afirmativas. Pero fíjense, el caso de mujeres empezó desde el 2009 más o menos con ese famoso caso de las Juanitas donde llegaron las mujeres diputadas, renunciaron y entraron los hombres suplentes. Entonces acá en acciones afirmativas pues todavía vamos un poco más atrasados en el tema de comunidades indígenas. Acuérdense que el tribunal no actúa en ningún caso de oficio, siempre tendrán que llegar las demandas al tribunal y siempre tendrán que estarle solicitando al tribunal pues algún dictado de alguna acción afirmativa. Aquí en este tema de los derechos políticos de las comunidades indígenas, el que tuvo la iniciativa fue el Instituto Nacional Electoral, pero no fue hace mucho, sino fue para las elecciones del 2018. Entonces por eso les digo, llevamos como 10 años de ventaja en el tema de mujeres frente a las acciones afirmativas para las personas que pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas. Ahí las acciones afirmativas pues todavía hay mucho que trabajar. Se trabajó, por ejemplo, para las elecciones del 2018, pues se hizo un estudio por parte del Instituto Nacional Electoral, tomaron diversos datos de diversas instituciones pues para revisar en el país, acuérdense que en el país se conforma por 300 distritos electorales por mayoría relativa y luego tenemos también que para las diputaciones del Congreso Federal, pues también tenemos diputaciones en 200, por listas de representación proporcional también tenemos 200 diputaciones. Bueno, pues se revisó por parte del INE de estos 300 distritos en el país, pues cuántos distritos tenían o pertenecían personas de comunidades indígenas, es decir, cuántos, como dice aquí la lámina y el INE, cuántos distritos eran indígenas. Para el INE, los distritos indígenas tenían que tener por lo menos 40% de personas que se autoescriban como indígenas, 40%. Entonces se hizo un estudio que no fue nada sencillo, se tuvo que trabajar para esto y entonces resultó que en 11 estados había distritos indígenas con más del 40% de personas que se autoescribían como personas indígenas, ¿no? Entonces en el estado de Oaxaca, pues fíjense, es el estado que tiene más distritos, con 8 distritos, con 40% de personas o más, ¿no? Que se autoescriben como indígenas. En Chiapas tenemos 4, en Puebla 3, en Veracruz 3, Yucatán también es un estado que tiene muchas personas que pertenecen a comunidades indígenas 3, en Hidalgo 2, luego en Campeche 1, Guerrero 1, Estado de México 1, Quintana Roo 1 y San Luis Potosí 1. Esto no quiere decir que sean los únicos distritos donde hay personas que pertenecen a comunidades indígenas y que obviamente pues tienen que participar en las elecciones federales. Hay otros estados, pero el INE en un acuerdo decidió que tenía que ser 40% o más, ¿no? ¿Cómo se determinó? Pregunta aquí el compañero que eran distritos indígenas, pues en un acuerdo del INE, les digo, antes de la elección con datos del INEGI y con otros datos que se hicieron, ¿no? El INE pues detectó que había este todos estos distritos con personas que pertenecían a comunidades indígenas. Pero el INE decidió que tenían que ser 40% los que integraran esos distritos, las personas que integraran esos distritos tenían 40, tenían que ser por lo menos 40% de la población, tenían que ser personas, ¿no? Que se autoescriban como indígenas, ¿no? Este es todo un estudio que se hizo. Aquí están los criterios, ¿no? De acuerdo al Censo General de Población, Continuidad Territorial, Comunicación y dijo el INE debe ser un 40% población indígena para que se estime que el distrito es indígena. Y resultó que teníamos 28 distritos. Pero aquí el problema es, ¿ustedes creen que estuvo bien que fuera el 40%? Y ya, ¿por qué es el 40%? Este, como nos dice aquí David muy bien, ¿en base a qué? Pues el INE decidió, en base a un acuerdo, o sea, por votación de sus consejeras y sus consejeros, decidieron que tenía que ser el 40% mínimo de personas autoscritas como indígenas para que el distrito se entienda como indígena. Pues ustedes creen que es suficiente el 40% para que el distrito se entienda como indígena y ahí dictar una acción afirmativa? O ustedes le subirán al 50, al 60, o con tener un 30% ya lo volvemos indígena. ¿No? Esa sería la primera pregunta porque, pues aquí muchos sí se quedaron pensando por qué decidió el INE con el 40% de la población. Es decir, de, ojo, de las ciudadanas y ciudadanos que van a salir a votar, que tienen 18 años y pueden votar en las elecciones y tenemos 40% de población indígena. Entonces el distrito es indígena. Ojo, no está en la ley, ¿eh? Eso debe ser muy importante. Este tema no está en la ley. Entonces resultó que teníamos 28 distritos de los 300 en el país. Entonces resultó que no eran a la mera hora tantos distritos. Eran solamente 18 y entonces es un 9.33% por ciento, pues de la población que obviamente puede votar, ¿no? Ya para este 2022 creo que ya estamos hablando de, pues obviamente una lista nominal de más de 90 millones de personas que van a poder votar para este 2022. Pero esto les digo, esto se hizo antes del 2018. Pero ustedes consideran que está bien el 40% o hubieran exigido por lo menos un 50% o más para considerar que el distrito es indígena, ¿no? Porque si se considera que el distrito es indígena, entonces aquí entra la acción afirmativa. Sí, adelante, Mauricio. Yo creo que en lo que comentas estuvo bien. No conozco el caso de la mayoría de los estados, pero el caso de Oaxaca sí. Y en Oaxaca hay una población importante que se considera indígena, a pesar de vivir en zonas, no en zonas rurales, nada, simplemente por el hecho de que hablan zapoteco. Entonces, digo, veo que es uno de los, la comunicación es una de las partes que tomaron en cuenta. Entonces, a pesar de que pareciera un porcentaje alto, creo que es correcto, ¿no? Porque si bien es cierto que la población se puede autodenominar así, no necesariamente lo son por todo el contexto, ¿no? Entonces, como que se compensa con, creo que con las otras criterios que tomaron en cuenta. Exactamente, Mauricio. Muchas gracias. Sí, adelante, Martín. Sí, precisamente ese es el concepto, la autoadscripción. Como se están retomando elementos de INEGI, también me tocó participar en el censo del 2020. Y sí, cuando se le hace el cuestionario a la gente, se le pregunta, ¿usted se considera indígena? Y mucha gente, por el hecho de venir de una raíz indígena y su, este, ¿cómo se olvida el término? Bueno, tenemos descendencia indígena. Entonces, desde ahí, muchos consideran que es parte del mexicano el autoadscribirse como indígenas. Entonces, ahí es donde puede aumentar. En cuanto al acuerdo del INE, me parece que es pertinente el 40%, porque reducirlo, pues, potenciaría esta autoadscripción, mientras que elevarlo, pues, sí sería disminuir las posibilidades de que la población indígena fuera considerada. Ok, muchas gracias, Martín, también por tu participación. Bueno, el tema es que sí lo decidió el INE. Sí, adelante, Abril. Ah, bueno, creo yo... Buenos días a todos y a todas. Creo yo que es como pertinente. Es que creo que tiene que ver con las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas deben de ser como muy puntuales. ¿Y para qué deben de ser puntuales? Para que realmente tengan como una repercusión, para que tampoco haya abuso de ellas y realmente vayan destinadas a la población por las que fueron creadas. Entonces, por ejemplo, disminuir el porcentaje de la población indígena abarcaría, quizás, como decían mis compañeros, a personas más allá, ¿me explico? Y esas acciones deben de dar la representación exacta para las personas que van dirigidas. Es por eso que el 40% para mí se me hace pertinente que se pueda considerar como tal un distrito indígena si tiene el 40%. Si tuviera el 20% y el otro 80% no son indígenas, pues se me veía como un poquito ilógico, ¿no? Y las... o sea, no iría encaminado para las personas porque no iría para ese 80% que no son indígenas, ¿me explico? Entonces, solamente ayudaría al 20% y el 80% les estaría, digamos que, dando un sobreprivilegio dentro de esta esfera. Entonces, para mí, el 40% se me hace como sensato si lo ponemos desde el punto de vista que es un porcentaje que se maneja normalmente en otros términos que tiene que ver la relevancia con los pobres indígenas. Exactamente. Muchas gracias, Abril, también por tu participación. Sí, Martín. Adelante. Ay, pues sí. Para el proceso actual de distribución nacional también, Martín. Sí, profesor. De hecho, se está manteniendo el 40% para el actual proceso de distribución nacional. También para la... por parte del INE. Sí, así es. Ahorita lo vamos a ver, ese tema. Adelante, Janet. Buenos días. Buenos días, doctor. Disculpe una pregunta. Sí. Los legisladores hacen una exposición de motivos cuando insertan una ley nueva. El INE, que tiene facultad reglamentaria para opinar de estos temas, en paralelismo a los legisladores, ¿ellos qué hacen para someter a consideración en este proyecto y que sus consejeros lo aprueben? ¿Cómo se llama esa parte? ¿Sería únicamente un acuerdo o cómo? Esa es una pregunta, doctor. Y otra. ¿Obedece esta cuestión del porcentaje a un principio de progresividad e igualdad? Gracias, doctor. Sí, a ti, Janet. Mira, todo está con base a lo que dice el primero de la Constitución. Por eso ayer lo revisamos muy bien. El primero de la Constitución dice que no solamente los tribunales, sino todas las autoridades, incluyendo las administrativas como son el INE, tienen que potencializar la protección de los derechos humanos de todas las personas. En este caso, estamos hablando de los derechos humanos relacionados con los derechos políticos de las personas que pertenecen a comunidades indígenas. Entonces, el INE, mediante un acuerdo, es un acuerdo, el INE, el Consejo General del INE, acuérdense que son 11 consejeras y consejeros del Consejo General del INE, ellos decidieron emitir un acuerdo y en atención a este primero de la Constitución, y, ojo, también en atención al convenio 169, al convenio internacional 169, que ayer analizamos, donde debe de haber protección para las personas que pertenecen a comunidades indígenas. Pues, bueno, en base a estos dos asuntos, tanto la Constitución como los tratados internacionales, decidió el Consejo General dictar una medida afirmativa, porque con los resultados de las elecciones de 2015 había muy poca representación indígena en la Cámara de Diputados. En el acuerdo de, en el 2018, también se señaló que, bueno, estaban hablando de la Cámara de Diputados porque la Cámara de Diputados y Diputadas, pues, es la que representa a la población. No entro el INE, fíjense que habrá, este será un asunto que tendremos que revisar después, no entro el INE al Senado de la República, porque el INE señala que el Senado de la República, o sea, las senadoras y los senadores, pues, representan a las entidades federativas. ¿No? El Congreso, o sea, la Cámara que representa a la población es la Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces, el INE decidió que ahí era donde debía de dictarse la medida afirmativa por la mayoría del voto de sus consejeras y consejeros vía un acuerdo. El problema aquí es que, primero, se tuvo el resultado de 28 distritos. O sea, imagínense que ustedes son consejeras o consejeras del INE, o consejeros del INE. Entonces, de los 18 distritos, digo, de los 28 distritos que tienen más 40, más del 40% de población indígena, pues, ¿en cuántos les vamos a exigir a los partidos políticos que registren a sus candidatos, y estos necesariamente deben de pertenecer a comunidades indígenas? ¿En los 28? ¿O en cuántos? Lo que hizo el INE en primera instancia es decidir que en 12 de esos 28 tenían que registrarse personas que pertenezcan a comunidades indígenas. Pero fíjense, en 12 de esos 28. Pero el INE en primera instancia le dijo a los partidos, tú puedes escoger cuál de los 12 distritos, cuál es de los 12 distritos, ahí vas a registrar a una persona que pertenezca a la comunidad indígena. Ustedes lo dejarían así, en 12, porque hay quienes dicen que el INE tendría que haber dicho en los 28 tienes que registrar personas que pertenezcan a comunidades indígenas. Porque si lo dejas en 12, como dice el INE, pues, entonces, en algunos, por ejemplo, en algunos distritos va a haber candidatos que pertenecen a comunidades indígenas y también va a haber candidatos que no pertenecen a comunidades indígenas porque no escogiste en los 28, no obligaste a los partidos en los 28. Entonces, imagínense que un partido dice, en Oaxaca voy a escoger, pues, los 8 distritos de Oaxaca voy a registrar candidatos que pertenezcan a comunidades indígenas. Entonces, ya tengo 8 de 12. Pero otro partido dice, no, yo en Oaxaca voy a poner en 4 candidatos que pertenezcan a comunidades indígenas y en 4 voy a poner candidatos que no pertenezcan o no se autoescriban de una comunidad indígena. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este acuerdo? ¿O qué es lo que sucedió con este acuerdo, ¿no?, para el 2018? Que en algunos distritos competían candidatos que pertenecían a partidos políticos y no pertenecían a una comunidad indígena y en otro había candidatos de los partidos políticos que sí pertenecían a una comunidad indígena. Entonces, no estabas asegurando la inclusión en la Cámara de Diputadas y Diputados de una persona indígena porque si en ese distrito ganaba el candidato que no pertenecía a una comunidad indígena, pues, ese distrito iba a ser representado con una persona que no pertenecía a una comunidad indígena. Entonces, ustedes lo hubieran dejado así con 12 por ser la primera medida afirmativa que está dictando el INE o hubieran dicho no, ¿sabes qué? En los 28. Porque, ojo, este acuerdo se impugnó y fíjense lo que sucedió. Estaban muy inconformes los partidos políticos cuando los obligaron a que en 12 distritos registraran personas autoescritas a comunidades indígenas porque decían se están violando nuestras normas internas. Como partidos políticos nosotros tenemos el derecho a decidir a qué candidaturas postulamos en cada uno de los distritos. No nos pueden obligar a postular candidaturas necesariamente con personas autoescritas como personas indígenas, ¿no? Todo eso sucedió y todo eso llegó hasta el tribunal. Sin embargo, pues de estos 11 estados aquí el INE decidió y dijo no, pues ¿sabes qué? partido político registra solo en 12 y no te voy a obligar a cuáles 12 distritos de estos 28 tú vas a decidir cuáles van a ser los 12 distritos donde registres personas que pertenezcan a comunidades indígenas. Pero bueno, les digo, hubo dos problemas fundamentales. Uno, se impugnó esto porque los partidos políticos señalaron ante el tribunal que se estaban vulnerando sus normas internas, que no podían obligarlos. Sin embargo, ya vemos que como lo platicamos ayer muy a fondo, pues ya vemos que un partido político no puede alegar ante una autoridad jurisdiccional pues que se violan sus normas internas dentro de su partido político cuando hay disposiciones constitucionales y cuando hay disposiciones convencionales. Fue lo que vimos ayer que se da en la realidad, ¿no? Frente a los estatutos de un partido político, frente a las normas internas de un partido político, pues están las disposiciones constitucionales y están las disposiciones en este caso convencionales donde conforme a diversos tratados internacionales, pues sí se obligó a los partidos políticos que registraran por lo menos en 12 distritos personas que pertenecen a comunidades indígenas. como vemos aquí en la lámina vean como todo es el sur casi todos los estados no, casi todos los estados bueno, a excepción de podríamos decir que el estado de México no está en el sur está en el centro pero de ahí en fuera e Hidalgo también está en el centro y Puebla, ¿no? Hay quienes dicen que Puebla está en el sur hay quienes dicen que en el centro pero de ahí como nos dice muy bien David el único que está en el norte podría ser San Luis Potosí hay tres del centro y la mayoría son del sur, ¿no? Eso no quiere decir que, ojo eso no quiere decir que en otros estados no tengamos también población indígena desde Sonora a Chihuahua también hay población indígena y adelante David Hola, buenos días a todos y a todas yo creo la verdad no tengo mucha certeza es un tema muy difícil y no he encontrado cuál sería un criterio internacional para definir un porcentaje específico por eso lo preguntaba porque lo que sí tengo claro es que el criterio determinante y el más importante para las comunidades y pueblos originarios o indígenas es la es el autorreconocimiento ¿no? y ya después vienen el reconocimiento de la comunidad las características fenotípicas rasgos culturales como la lengua por ejemplo ¿no? entonces en ese sentido si nosotros tenemos cerca de un 20-25% de gente que se autorreconoce como indígena en el país y tenemos solamente 28 distritos pues ahí yo creo que hay un tema de subrepresentación y es evidente que no van a alcanzar en la mayoría de los municipios donde tienen presencia estos grupos porque son una minoría una minoría histórica que se encuentran en condición de vulnerabilidad entonces justamente las acciones afirmativas deben caminar en ese sentido ahora bien por otro lado también caemos en el riesgo de que esas acciones afirmativas se vicien de origen porque al ser el autorreconocimiento una característica fundamental los partidos políticos bien pueden utilizar ese criterio para postular gente que no necesariamente sea reconocida por la comunidad pero que al ellos autoadstribuirse como tales puedan ocupar esos cargos entonces es un tema bien complicado porque no hay una opción del todo correcta todas tienen costos importantes muchas gracias exactamente David muchas gracias sí es muy complejo es muy complejo el tema ahorita vamos a ir revisando cómo se ha ido matizando por parte del tribunal todos estos temas de la acción afirmativa sí Hugo adelante buenos días sí muy buenos días compañeras compañeros bueno yo más o menos este parece que encuentro por qué en 12 distritos es el porcentaje o sea el como están pidiendo nada más el 40% de un 100 para poderse decir que el distrito es este pues ahora sí de indígena indígena el 40% de 28 es 11.2 entonces yo creo que redondearon la cifra y por eso dijeron que 12 sí porque al final de cuentas hay un porcentaje dentro de de la población de ese distrito de ciudadanos de ese distrito que igual y se eleva hasta el 60% y entonces es por eso que dijeron bueno ponlo nada más en 12 no estoy seguro pero más o menos esa es la cuenta que yo que yo este saco ahí sí muchas gracias sí Hugo muchas gracias tienes razón más o menos así fue como lo estableció el INE y dijo bueno vamos a dejarlo en 12 pero vean aquí yo creo que el problema fue que no están asegurando ese distrito para una persona que pertenece a una comunidad indígena porque como ya vimos pues a lo mejor un partido dice no pues yo en Puebla los tres de Puebla van a ser con candidatos que no pertenecen a una comunidad indígena entonces si yo meto en un distrito personas que pertenecen a una comunidad indígena y personas que no no estoy asegurando el distrito que seguro va a ser representado por una persona indígena si gana la persona que pertenece a la comunidad indígena pues ya va a llegar ahí a la Cámara de Diputadas y Diputados una persona que pertenece a una comunidad pero si no gana entonces no estoy asegurando ni siquiera de estos 12 distritos estoy asegurando pues 12 curules o 12 espacios en la Cámara de Diputadas y Diputados pero bueno así lo decidió el INE si adelante Martín sí gracias y abonando al tema pero en sentido negativo lo que ha pasado de que los propios partidos postulan a gente que realmente no es indígena solamente tratan de burlar la legislación se autodenominan indígenas pero realmente no lo son y creo que el tribunal ha tumbado varias candidaturas en ese sentido exactamente Martín ese es otro problema muy interesante porque han llegado ya muchos asuntos al tribunal donde los que ojo no es de oficio donde otro partido político impugna y dice hoy este partido político registró a esta candidata y registró o registró a este candidato y no pertenece a una comunidad indígena y el partido político dijo que sí entonces pues por eso luego el tribunal tiene que entrar a esta figura de las pruebas periciales las pruebas antropológicas en donde en esas pruebas antropológicas pues nos va a decir una autoridad por ejemplo de la UNAM si esa persona pertenece o no a una comunidad indígena y en muchos casos se ha retirado el registro o se ha cancelado el registro de personas que en primera instancia decían que pertenecían a una comunidad indígena y ya posteriormente cuando los revisaba el tribunal pues no pertenecían a esta persona indígena y entonces necesariamente pues tenía que cambiar el partido político a esas candidaturas ¿no? Ese fue un tema muy importante que se ha dado en el tribunal en primer lugar ¿no? Muchas gracias Martín vamos a ver otros casos que también han llegado al tribunal tenemos hoy unas figuras muy interesantes que se han presentado ante el tribunal pero sí adelante César En complementación con esa idea hace unos días el Instituto Nacional de Acceso a la Información solicitó al INE que entregara la documentación porque hubo ahorita está un caso de una diputada federal Genoveva Huerta del PAN que llegó precisamente por comunidad indígena entonces ahorita están obligando al INE a que entregue la documentación de cómo fue su registro pero esto ya es una vez que ella llegó a ser diputada no como casos previos donde se lanza como candidatura sino aquí ya es en concreto a que le están pidiendo que demuestren al menos que el INE presente la documentación con la cual ella llegó a ese puesto Sí César exactamente habrá que ver ahí cómo se resuelve ese asunto porque les digo ahorita vamos a ir platicando un poco cómo ha resuelto algunas cosas el tribunal pero finalmente pues la acción afirmativa sí ha seguido avanzando ha sido ha seguido progresando este tema de incluir este a la Cámara de Diputados y Diputadas pues personas que pertenecen a comunidades indígenas así empezamos este fue el primer acuerdo pero no crean que fue hace muchos años fue para la elección del 2018 a donde apenas estaba incorporando esta acción afirmativa de personas que pertenezcan a comunidades indígenas también como por ahí decía David en el chat pues también existía o existe todavía el riesgo donde diga el partido político ah como tengo que registrar personas que pertenecen a comunidades indígenas pues las voy a registrar en los distritos que yo estimo que para mí están perdidos como sucedió lo mismo con las mujeres al principio ah pues los voy a registrar de estos 28 distritos pues voy a registrar a estas personas que pertenecen a comunidades indígenas en los 12 que yo pienso que voy a perder para que entonces pues no no mis candidatos de partido político pues los voy a registrar en los que vaya a ganar ese es otro problema ¿no? que posteriormente se tendrá que revisar a fondo a ver cómo le hacemos con estos temas pero miren vean lo que pasó ¿no? el INE entonces registró las dijo tiene que ser en 12 de los 18 distritos ¿no? distritos históricamente perdedores exactamente como dice Martín que luego ya los partidos políticos se han llevado varias sorpresas sobre todo en el tema de mujeres que las registraban en distritos históricamente perdidos y luego resultaba que esas mujeres ganaban esos distritos históricamente perdidos entonces pues bueno en materia electoral recuerden que no todo está dicho puede tradicionalmente o históricamente ganarse siempre un distrito y en la próxima elección lo podemos perder o al revés históricamente se puede haber ganado un distrito y en las elecciones por ejemplo estas del 2022 se puede perder ese distrito pero entonces vean para el proceso electoral federal 2017-2018 el consejo general propuso que los partidos políticos nacionales entonces postularan a personas que se autorreconozcan como indígenas en 12 de los 28 distritos federales que cuenten con un 40% o más de la población indígena ojo todo esto lo hace el INE de buena fe si yo voy como partido político y le digo al INE aquí estoy registrando mis 12 candidaturas de 12 personas que pertenecen a una comunidad indígena porque así lo están señalando así se están reconociendo como indígenas el INE las va a registrar de buena fe como decíamos hace ratito simple y sencillamente porque hay una comunicación donde le está diciendo el partido al INE esta persona se autoescribe como indígena esta persona se reconoce como indígena no va el INE evitar estas candidaturas entonces ahí también hay un riesgo porque como el INE trabaja de buena fe pues si yo digo pertenezco a una comunidad indígena pues pertenezco a una comunidad indígena dice el partido pertenece a una comunidad indígena y se registra entonces uno dice bueno pues a lo mejor no pertenecía y ya se registró el problema viene y ha llegado muchas veces al tribunal cuando llega otro partido y dice pues que crees que no pertenece a una comunidad indígena el otro partido tendrá sus propios intereses a lo mejor no quiere que esa persona sea candidato en fin pero el problema es cuando llega otro partido y le dice al tribunal oye el INE registró a esta persona y esta persona no pertenece a una comunidad indígena pero que creen no es el otro partido el que llega a impugnar ante el tribunal y decirle al tribunal esta persona no pertenece a una comunidad indígena saben quienes llegan al tribunal y en la mayoría de los casos militantes del partido que no le dieron la candidatura entonces llega un compañero o una compañera del partido y le dice al tribunal oye mi partido registró a esta persona pero no pertenece a una comunidad indígena y entonces es cuando muchas veces el tribunal pues tiene que ordenar este esta pericial antropológica para que una autoridad especialista en ese tema le informe al tribunal si esa persona pertenece o no a una comunidad indígena y si no pertenece pues se cancela su registro y el partido político tiene que sustituir su registro ojo como vimos ayer el proceso electoral no se va a detener entonces a lo mejor el partido político tiene que sustituir a esta candidatura ya a la mitad de la campaña o ya varios días que está en campaña este candidato o esta candidata pues resulta que lo van a tener que sustituir y el que sustituir a esta candidatura necesariamente tiene que pertenecer a esa comunidad indígena a una comunidad indígena perdón y pues va a entrar a la campaña a lo mejor a la mitad o final o cuando esté acabando la campaña es decir cuando el tribunal resuelva ese asunto pero la idea es que se resuelva obviamente todos los asuntos antes de que inicien las campañas y los partidos políticos tengan que sustituir sus candidaturas y registren a personas que pertenecen a comunidades indígenas se han sucedido varios de estas cosas ¿no? ante el tribunal bueno esta medida antes del 2012 esta medida constituyó una acción afirmativa en tanto que se consideró que se brinda preferencia a personas indígenas partiendo del nivel de subrepresentación existente por eso como preguntaba la compañera el INE decidió crear esta acción afirmativa porque el INE advirtió que había una subrepresentación de personas que pertenecían a comunidades indígenas con el fin obviamente vean aquí lo que les decía este cuál es el fundamento con el fin constitucionalmente legítimo de dar cumplimiento al artículo segundo párrafo y apartado B de la constitución el segundo que leíamos ayer ¿no? donde obviamente debe haber una representación en el Congreso Federal de personas que se autorescriban como indígenas habrá que ver después qué sucede también en los congresos locales si esta acción afirmativa también permea en los congresos locales sobre todo en las entidades federativas que tienen un número importante de personas que pertenecen a comunidades indígenas bueno luego en este acuerdo en concreto se estimó que en forma se estimó que una forma idónea para lograr lo anterior era a través de los así les llama el INE los distritos indígenas ¿cuáles son los distritos indígenas? pues aquellos que tienen más de 40% de la población ya identificados por el INE en el acuerdo tal en el acuerdo ahí está INE pues del Instituto Nacional Electoral CG del Consejo General 59 del 2017 en ese acuerdo 2017 pues por el cual se aprobó la demarcación territorial de los 300 distritos como nos decía Martín esto fue en el 17 no para este 2021 2022 distritos electorales federales o nominales en los que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales bueno al hacer el análisis el INE de los 300 distritos señaló como ya vimos que deberían de postularse 12 personas que se acreditaran su ascripción como indígenas y la postulación fuera paritaria no aquí también hubo un problema para este para la elección de 2018 porque ya vamos a ver los resultados del 2018 pero no había la mitad de hombres y la mitad de mujeres ahí también algo sucedió que no por ejemplo de esas 12 candidaturas pues no llegaron 6 mujeres y 6 hombres ¿no? entonces habrá que también corregir ese tema porque aquí estamos hablando pues ya de 2 temas entonces de 2 grupos en situación vulnerable uno las mujeres y otro los hombres aquí en base o con base en este acuerdo pues no se pudo asegurar que de esos 12 distritos pues llegaran se registraran 6 mujeres o llegaran 6 mujeres ya a la cámara de diputados y diputados ¿no? sin embargo vean este acuerdo que estamos hablando del 2017 para las elecciones de 2018 se impugnó ante la sala superior del tribunal electoral pero vean lo que dijo la sala superior ¿no? en el 17 la sala superior al resolver el recurso de apelación impugnando este acuerdo del INE que estamos platicando del 2017 en el acuerdo de apelación identificado con el sub quiere decir sala superior RAP recurso de apelación 726 del 2017 es decir es el recurso 726 que llegó ese año al tribunal de apelación en el 2017 y acumulados o sea llegaron otros o sea fueron varios los que impugnaban el acuerdo no solamente un partido político sino varios partidos políticos como les decía los partidos políticos estaban muy enojados porque decían oye pero te estás metiendo en mis normas internas yo si soy partido político y no quiero registrar personas que pertenecen a comunidades indígenas no me puedes obligar estás afectando mis estatutos etcétera pero como ya vimos pues siempre el tribunal va a favorecer lo que diga la constitución y lo que digan los tratados internacionales que van más allá de las normas internas y van más allá de los estatutos de los partidos políticos acuérdense siempre un estatuto de un partido político se tiene que ajustar a la constitución y a los tratados y entonces fíjense cuando llegó este asunto al tribunal el tribunal dijo voy a voy a perfeccionar esta medida y ampliar a 13 los distritos no van a ser 12 van a ser 13 los distritos electorales en los que se debería implementar la acción afirmativa pero además vean lo que dijo el tribunal y voy a fijar como base que la población indígena resulte mayor al 60% o sea el tribunal dijo no tiene que ser el 40 ni el 50 para que ahí se registre a una persona que pertenezca a una comunidad indígena pues por lo menos debo demostrar yo dice el tribunal pues que en ese distrito hay más población indígena que población que no es indígena o sea mínimo tenemos que tener un 60% entonces vean como una decisión del INE como preguntaba por ahí una compañera pues ese acuerdo que emitió el INE y con los fundamentos que emitió el INE pues finalmente la última autoridad que va a decidir si está bien el acuerdo si no está si no está bien cuál fue el fundamento etcétera pues fue el tribunal y aquí el tribunal en el 2017 decidió y dijo no saben que 60% y ojo todavía todas estas normas como en el caso de las mujeres que les platicaba pues no están en la legislación todavía todas estas normas para este 2017 pues no había nada en la constitución en la constitución solamente se hablaba en el artículo segundo que vimos ayer que debe haber una representación indígena etcétera pero no se hablaba de números los números los puso primero el INE y en segundo lugar los números pues los revisó y los puso el tribunal los cambió y el tribunal le dijo al INE sabes que no van a ser 12 van a ser 13 y van a ser 13 porque se va a tener que exigir que sea 60% de la población indígena no el 40 como decía el INE aquí cambió por lo cual la paridad de género y también habló el tribunal y se dijo también en este acuerdo que la paridad de género y el principio del pluriculturalismo nacional se erigen como principios constitucionales transversales es decir en materia indígena tienen que aplicarse estos dos principios y tienen que respetar sobre todo los partidos políticos en el registro de sus candidaturas estos dos principios lo dice muy claramente el acuerdo y lo dice muy claramente también el tribunal electoral son principios constitucionales transversales es decir tienen que identificarse los dos tanto paridad de género como pluriculturalismo entonces vamos a registrar personas que pertenezcan a comunidades indígenas y también tenemos en ese mismo momento esas personas indígenas pues tiene que haber una paridad de género tenemos que registrar también mujeres indígenas así para proteger a dos grupos en situación vulnerable por una parte las mujeres y por otra parte las personas indígenas tendentes a alcanzar la participación igualitaria de las mujeres y las comunidades indígenas es decir vamos a hacer una protección transversal y vamos a proteger al mismo tiempo a las mujeres y a las comunidades indígenas en la política y en los cargos de elección popular que también deben ser observados por los partidos políticos y no solamente no solamente de forma sino materialmente entonces aquí nos fuimos más allá se están protegiendo dos tribunales digo dos dos principios constitucionales y yo no sé fíjense ahorita nada más estamos hablando de cámara de diputadas y diputados yo no sé si en el futuro estemos hablando de congresos estatales obviamente tendrá que ser en los estados donde tengan pues como están las cosas estados donde tengan distritos con más de 60% de personas que pertenezcan a comunidades indígenas esta medida no puede ser como las mujeres esta acción afirmativa no puede ser nacional como el caso de las mujeres aquí la acción afirmativa solamente a nivel estatal será en aquellos estados que tengan distritos también a nivel estatal con más del 60% porque así lo está diciendo el tribunal yo no sé si cambie también el criterio del tribunal pero hasta la fecha el tribunal dice 60% no 40% entonces por ejemplo hay que revisar en Oaxaca en Chiapas que son los estados guerreros con más comunidades indígenas pues en cuántos distritos ya para una elección local de Oaxaca para una elección local de Chiapas para una elección local de Guerrero en cuántos distritos vamos a tener personas con más más de 60% de personas que pertenezcan a una comunidad indígena entonces seguramente esto va a permear también las entidades federativas y yo no sé otra pregunta que queda ahí al aire si también aplique para la Cámara de Senadoras y Senadores porque dice se dice primero en el acuerdo la Cámara de Senadoras y Senadores representan a las entidades federativas por eso la acción afirmativa solamente la hicimos para la Cámara de Diputadas y Diputados pero entonces porque la Cámara de Senadores decide asuntos de las entidades federativas ya no va a haber senadoras o senadoras que pertenezcan a una comunidad indígena esa es la pregunta porque hasta ahorita no tenemos un acuerdo del INE que hable del Senado de la República obviamente en elección del 18 también hubo elecciones para el Senado de la República y el INE no emitió ningún acuerdo y si el INE no emitió ningún acuerdo pues el tribunal no pudo pronunciarse sobre algún acuerdo del INE entonces si no se pronuncia el INE si no hay acuerdo del INE pues les digo el tribunal electoral no va a actuar de oficio para crear una acción afirmativa en este tema entonces queda ahí también el tema si lo incluimos también por ejemplo para las elecciones de 2024 en el Senado de la República o si solo dejamos esta acción afirmativa para la Cámara de Diputados y Diputadas y también si incluimos estas acciones afirmativas como vimos a nivel de entidades federativas les digo en acciones afirmativas de personas indígenas todavía estamos empezando no se está desarrollando de igual manera se razonó en este acuerdo que la pluriculturalidad reconocida en el artículo segundo de la Constitución Federal debe verse reflejada en el Congreso de la Unión vean como dice el INE en el Congreso de la Unión y también no alguna sentencia del tribunal nos habla del Congreso de la Unión pero dicen específicamente en la Cámara de Diputados y aquí me queda la duda debe ser específicamente en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República no exigimos esta acción afirmativa porque se explica aquí ya que la Cámara de Diputados es el órgano de representación de la ciudadanía y en el sistema bicameral de la organización parlamentaria en México corresponde a la Cámara baja la defensa de los intereses de la ciudadanía y a la Cámara alta los intereses de las entidades federativas entonces con base en esta definición no se aplicaron medidas afirmativas para el Senado de la República pero a mí me queda la duda una cosa es que la Cámara de Diputados y Diputados representa la ciudadanía y la Cámara o el Senado de la República representa las entidades federativas y entonces como la Cámara alta representa los intereses de las entidades federativas ya no vamos a exigir acción afirmativa de personas indígenas para el Senado de la República ahí queda la duda sin embargo pues así se dijo en ese 2017 sobre ese tema consecuentemente la institución jurídica de las acciones afirmativas se traduce en medidas preestablecidas que determinan el resultado de un proceso electoral para garantizar la participación de grupos minoritarios en la conformación de los órganos democráticos del Estado aquí se habla y también se afirma pues que obviamente las medidas afirmativas son muy importantes así lo dice el Tribunal Electoral y pues debe apoyarse a grupos minoritarios como son estos grupos de personas que pertenecen a comunidades indígenas les digo pero a mí me sigue saltando este tema del Senado de la República pero así en el 2017 así lo discusieron las autoridades electorales estamos hablando solamente de Cámara de Diputadas y Diputados y también surge por ahí la duda que hacemos en las entidades federativas o no sé se los digo así sinceramente desconozco si ya en algunas entidades federativas pues también existe una acción afirmativa para la integración del Congreso Estatal con medidas así de apoyar a grupos minoritarios como son las personas que pertenecen a comunidades indígenas para mujeres ya todas las entidades federativas todas absolutamente todas están obligadas todos los partidos políticos en las 32 entidades federativas están obligados a registrar un 50% de mujeres o sea es a nivel federal y a nivel local en todas las entidades federativas pero tratándose personas indígenas ahí sí habrá que revisar qué sucede en las 32 entidades federativas cómo están integrados los congresos estatales ya sabemos que hay 50% de mujeres o más en muchos congresos estatales pero habrá que revisar también sobre todo en aquellos estados que tienen personas que pertenecen a comunidades indígenas en más de un 60% pues qué sucede si realmente hay representación indígena o no y con un número del 60% se adelante Hugo sí yo creo que como lo menciona en el senado también debería de implementarse por lo menos en el estado de Oaxaca ya que ahorita estaba consultando si bien tiene 26 estados distritos electorales locales encuentro que tiene 11 distritos federales y de los cuales estábamos viendo que 8 tienen comunidades indígenas o que 8 ya son distritos indígenas entonces en ese caso sí debería tal vez de implementarse también es cuando sí muchas gracias Hugo pues vamos a revisar y vamos a ver qué pasa para el 2024 si siguen avanzando este tema de la acción afirmativa en personas y comunidades indígenas vamos a ver si se incluyen en el senado de la república solamente queda para la cámara de diputados vamos a ver también si los acuerdos del INE para el 2024 ya hablan de un 60% por lo menos en el distrito para que se exija un registro a una persona indígena o cuál es el parámetro les digo aquí lo que necesitamos obviamente que no puede hacer ni el INE ni el tribunal lo que necesitamos es una reforma constitucional que hable de estas acciones afirmativas ya con la disposición constitucional pues no estamos no tendremos que revisar qué dice el acuerdo del INE y luego qué dice el tribunal si tenemos una disposición constitucional apoyando esta acción afirmativa pues ya no tendremos que irnos ni al INE ni al tribunal porque como preguntaba la compañera con base en que el INE tomó esta decisión del 40% tomó esta decisión de tales distritos tomó esta decisión de 12 distritos pues obviamente en base o con base a una disposición constitucional pero lo ideal es que lo diga la constitución ojo no se les pase lo ideal es que lo diga la ley no debe ser que sean las autoridades electorales las que implementen estas acciones afirmativas estas acciones afirmativas se tienen que desprender desde disposiciones constitucionales y disposiciones legales y también las constituciones en los estados y las leyes en los estados pues deberían de tener ya estas acciones afirmativas o sea es trabajo para las legisladoras y los legisladores crear estas acciones afirmativas en disposiciones legales porque si no entran estos temas y por como decía la compañera muy bien y por qué el INE lo decidió así bueno porque son lineamientos son acuerdos porque no hay una legislación acuérdense que cuando algo no está regulado en un proceso electoral pues tiene que entrar inmediatamente el INE con diversos lineamientos porque no hay nada el legislador no dejó nada al respecto también en otros casos por ejemplo las personas en situación vulnerable las personas con discapacidad pues también no hay legislación con acciones afirmativas para las personas que tengamos representación en la cámara federal y en las cámaras locales en los congresos locales pues no hay disposiciones en las legislaciones ni estatales ni en la federal que hablen de representación de personas con alguna discapacidad tienen que ser también diversos acuerdos de diversas autoridades las que implementen estas acciones afirmativas inclusive por ejemplo a las personas con discapacidad el tribunal lo ha señalado pues no dice nada la legislación entonces tu instituto estatal electoral tienes que crear lineamientos con acciones afirmativas para personas con discapacidad también tengan derecho a una representación y también viene otro problema y así nos podemos ir a los diferentes grupos vulnerables cuántas personas está obligado un partido político a registrar personas con discapacidad y seguimos lo mismo si no tenemos una legislación pues a lo mejor el instituto estatal electoral de Hidalgo dice no pues vamos a obligar a los partidos políticos que registren una que registren dos que registren tres en un distrito en dos distritos etcétera y ahí nos vamos yendo pero todas estas medidas todas estas acciones afirmativas insisto lo ideal es que se encuentren directamente desde una disposición constitucional o por lo menos en una disposición legal para que no sean las autoridades electorales las que tengan que dictar estas medidas afirmativas pero ojo mientras no está en la ley lo van a hacer el instituto y luego lo va a revisar el tribunal electoral porque ellos tienen un mandato constitucional que dice debes de proteger la participación política de todas las personas con mayor razón de las personas que pertenecen a grupos que se encuentran en situación vulnerable entonces bueno como se puede ver el instituto nacional electoral estableció como obligación de los partidos políticos para los partidos políticos incluir a personas auto adscritas como originarias en los distritos indicados conforme con un parámetro objetivo consistente en que son los lugares donde hay mayor concentración de la población indígena entonces bueno aquí se ha señalado claramente pues que primero dijo el INE vamos a poner un 40% luego llegó el asunto al tribunal y vamos a poner un 60% de personas que se consideran autoadscritas a ser originales es decir llegan y le dicen al INE pues yo me considero que soy una persona indígena y por lo tanto me registro como candidato como ya les dije el INE de entrada lo toma de buena fe y lo registra ya si algún otro partido político o alguna otra persona que también puede ser un militante de ese mismo partido si impugna y dice esta persona no pertenece a una comunidad indígena pues ya vienen temas probatorios y otro tipo de temas para ver si esa persona pertenece o no a una comunidad indígena pero de entrada porque con la sola autoadscripción ya se tiene por entendido que pertenecen a una comunidad indígena luego por lo cual en este aspecto debe modificarse el acuerdo al decirlo señaló en su sentencia al tribunal debe de modificarse este acuerdo a fin de que todos los partidos políticos o coaliciones postulen en los trece distritos como les dije se subió de doce a trece mencionados únicamente a candidatos indígenas y aquí dijo el tribunal no es que no van a ser los que escojan las personas aquí van a tener que registrar en trece distritos este candidatos indígenas para ser eficaz la medida implementada porque ellos se traducirían necesariamente en que quienes resulten electos sean personas a las que va dirigida la acción afirmativa sin perjuicio desde luego que en los restantes distritos puedan postular a candidatos pertenecientes a dichos pueblos o comunidades en tanto que estamos frente a una cuota mínima a cubrir más no limitativa o sea aquí dice el tribunal pues estás obligado en trece distritos pero son veintiocho si en los otros distritos que te faltan quieres registrar también personas que pertenezcan a comunidades indígenas pues no hay ningún problema mucho mejor porque estamos hablando simple y sencillamente de una cuota mínima pero puedes llegar hasta más allá y puedes cubrir los veintiocho distritos y así lo estimas partido político creo que por ahí había alguna participación no sé si alguien quería participar si no bueno continuamos entonces bueno la medida implementada implementada permitió asegurar que como piso mínimo tres personas de origen indígena accedieran a diputaciones federales o sea trece personas que pertenecen a una comunidad indígena a un origen indígena deben de acceder a estas diputaciones federales vía la acción afirmativa de las cuales diez fíjense ya a la mera hora en el dos mil diecisiete diez fueron hombres y sólo tres fueron mujeres entonces ahí quedó otro tema a resolver pues registras trece personas pero pues diez fueron hombres y sólo tres fueron mujeres ya las que llegaron así la acción afirmativa implementada por este instituto ratificada y ampliada por el tribunal dejó como tarea pendiente el reforzar sus características a fin de asegurar la paridad de género como vieron que eran diez y tres se dijo no sabes qué pues ahora tenemos que buscar también el otro principio que es la paridad de género para que no lleguen tres mujeres y diez hombres de las mujeres indígenas para garantizar su derecho a una representación política máxime que se trata de personas que se ubican en una doble categoría como ya lo vimos una categoría que eres una persona indígena segunda categoría eres una mujer pues hay que proteger las dos categorías porque eso de que son diez hombres y tres mujeres pues la categoría de mujer de paridad de género no se está protegiendo entonces se dice se deben ubicar en una doble categoría sospechosa o aspecto de exclusión o vulnerabilidad por tratarse de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y por su condición de ser mujer todo esto sucedió en 2017 entonces en ese escenario aun cuando la implementación de la acción afirmativa para el proceso electoral federal de 2018 fue positiva es decir funcionó en algunas cosas esa acción afirmativa en cuanto se logró elevar la representación política de las personas pertenecientes a pueblos originarios y comunidades indígenas en la legislatura anterior es decir en la legislatura del 2018 al 2021 para el periodo como vemos 2018-2021 lograr 13 se lograron 13 diputaciones indígenas lo que representa el 46.43% de los 28 distritos indígenas porque también en el 2017 el tribunal dijo no tienes que registrar en 13 distritos pues en los 13 distritos todos los partidos tienen que registrar personas que pertenezcan a comunidades indígenas es decir el tribunal se encargó de asegurar por lo menos 13 diputaciones y fue lo que se obtuvo 13 diputaciones indígenas pero estamos hablando del 46% de los 28 entonces bueno avanzó la acción afirmativa pero nos quedamos a la mitad y no estamos hablando de hace muchos años le digo estamos hablando del último proceso electoral antes del 21 sino del proceso electoral 18 entonces también se dijo tal porcentaje dista de lograr el estándar mínimo de presentación política indígena que debe ser correlativo al porcentaje del 21% de la población que se autorreconoce entonces aquí dijo el tribunal pues llegamos a la mitad porque hay la población se autorreconoce el 21% y estamos llegando a la mitad de los 28 distritos donde tenemos personas que se autoascriben como personas indígenas pues solamente la mitad de ahí quedamos ¿no? 2018 nos quedamos en la mitad ¿no? entonces bueno con base en lo anterior el INE ya ya ahora ya pasamos el 18 ya superamos el 18 ya estamos en el acuerdo fíjense INE Consejo General 572 2020 ¿qué hizo el INE para el 2021? se siguió trabajando en este tema de acciones afirmativas entonces dice el INE con base en lo anterior mediante acuerdo del INE el Consejo General consideró indispensable incrementar de 13 a 21 el número de distritos en los que los partidos políticos o coaliciones deberán de postular personas que acrediten la inscripción como indígenas de los 28 pues aquí ya cambiamos para este 2021 y se dijo no, no van a ser 13 primero dijeron 12 luego dijo el Tribunal 13 ahora dice el INE 21 de los 28 ¿no? o sea seguimos con los mismos 28 distritos no ha habido más ni menos no han bajado los 28 siguen siendo los mismos para el 2021 con 40% o más de población indígena y aplicar como acción afirmativa que al menos 11 de esos distritos se postularan fórmulas de mujeres para la elección del 2021 en el 2020 el INE obviamente emite un acuerdo mucho más eficiente primero el INE en el 2020 dice vamos a pasar de 13 a 21 distritos de los 28 ahora van a ser 21 pero además de esos 21 en 11 fíjense más mujeres que hombres porque son 21 entonces esos 21 en 11 debes registrar fórmulas de mujeres entonces aquí ya se están cumpliendo con los dos principios constitucionales muy importantes integrar personas indígenas a la Cámara de Diputados y Diputados pero que también se integren con un tema de paridad de género que todavía va más allá porque si fueran 20 10 y 10 pero son 21 entonces decidió el INE que va a favorecer a las mujeres y en 11 van a ser mujeres y en 10 van a ser hombres vean como en un proceso electoral solamente en uno como avanzó de una forma muy importante esta acción afirmativa porque pasamos de un año a otro es decir de un proceso electoral a otro proceso electoral a nivel federal pasamos de 13 a 21 solamente tuvo que pasar un proceso electoral y luego también pues se dictó una medida afirmativa muy importante con el tema de paridad de género en este tema de inclusión de personas indígenas y entonces se dijo en el 2020 en ese sentido de conformidad con la información que arroja la encuesta intercensal 2015 de la que ya habíamos platicado el instituto nacional de estadística y geografía respecto de la población que acredita la ascripción como indígena justificó que esta autoridad adoptara una acción afirmativa consistente en que los partidos políticos nacionales postulen en sus listas de candidaturas por el principio de representación proporcional nueve personas indígenas en proporción de la población a la población indígena y en el número de distritos indígenas de cada una de ellas a fin de proporción de propiciar su mayor participación y representación política de las cuales al menos una fórmula deberá ubicarse en los diez primeros lugares de cada lista entonces también se incluyó en este tema que en las listas de representación proporcional deben registrarse también personas que pertenezcan a comunidades indígenas necesariamente y debe ser de los primeros diez lugares porque luego así sucedía ah pues lo pongo en el último lugar de la lista pues obviamente no va a llegar porque todos sabemos que los últimos lugares de las listas que registran los partidos para representación proporcional pues no llega entonces dijo tiene que ser del uno al diez ahí tienes que registrar una fórmula con personas que pertenezcan a una comunidad indígena entonces seguimos vean cómo avanzando en esta acción afirmativa ya no solamente sin distritos de mayoría relativa ya también se agrega para representación proporcional en las listas que registran los partidos políticos para la cámara de diputadas y diputados pues qué pasó en el dos mil veintiuno en el dos mil veintiuno cómo quedó la representación indígena en el dos mil veintiuno tenemos o sea actualmente en la cámara de diputadas y diputados tenemos veinte diputadas o diputados de mayoría relativa y trece de representación proporcional entonces actualmente tenemos treinta y tres diputaciones donde las personas son o pertenecen a comunidades indígenas digo no estamos muchísimo no estamos hablando de quinientas diputaciones y de las quinientas diputaciones por lo menos ya se aseguraron treinta y tres en este momento hay treinta y tres personas que pertenecen a una comunidad indígena o que se autoascriben como personas indígenas bueno pues tenemos treinta y tres personas que se reconocen indígenas en la cámara de diputadas y diputados pues ya avanzamos no y luego viene la otra figura que preguntaba el compañero anteriormente también se habló de unas representantes afro mexicanos también ya esto avanzamos en este congreso en esta cámara de diputadas y diputados de 2021 y ya tenemos como representantes afro mexicanos cuatro de mayoría relativa y dos de representación proporcional ya tenemos seis esos que no se veían pues con disposiciones legales con disposiciones constitucionales con acuerdos del INE pues ya está también la figura de estos representantes que obviamente no es lo mismo una representación indígena que una representación de una persona afro mexicana o afro mexicano ahí está ya vamos avanzando les digo que nos falta pues pensar yo sigo con la idea de pensar en el senado de la república y pensar también a nivel local habrá entidades federativas donde tengan muy poca representación indígena o sea tengamos muy pocas ciudadanas y ciudadanos que pertenecen a comunidades indígenas pero habrá otras entidades federativas pues que si tienen el 40 como ya vimos el 50 o el 60 pero también necesitamos una legislación que nos diga claramente pues va a ser el 40 va a ser el 50 va a ser el 60 cada uno de nosotros tendrá mi opinión desde mi punto de vista pues tiene que ser yo repondría en la legislación la mitad o más para exigir una representación indígena en un distrito pues tenemos que tener ahí la mitad de personas que pertenezcan a una comunidad indígena o más o sea el 50% el 60 el 70 pero hay que ir viendo cómo va aplicando cómo va siendo más eficiente la acción afirmativa por ejemplo si hubiera muy pocos distritos con el 50 o más pues tenemos que bajarle al 40 para poder incluir más personas porque si ponemos por ejemplo el 60 y no hay distritos con el 60 pues no va a llegar ninguna persona pero en México si tenemos ahorita vamos a ver una tabla en qué distritos hay más del 40 en qué distritos hay más de 50 personas que pertenecen a comunidades indígenas en qué distritos hay más del 60 y tenemos distritos donde hay más del 70 ¿no? ahorita los vamos estos datos pues son proporcionados por el INEGI para el 2020 población indígena 16 millones casi estamos hablando de 17 millones de personas que es el 15.1% de la población en todo el país o sea fíjense el 15% de toda la población en el país se dice que o se reconocen como indígenas no estamos hablando de de un dato corto yo creo que muy pocos países en el mundo si no es que México sea el primero no recuerdo y no tengo esos datos pero que un país diga tengo 17 millones de personas que se reconocen como indígenas pues yo no sé qué país pueda decir eso porque hay muchos países donde hay comunidades indígenas pero países que tengan 17 millones de personas pues de entrada hay muy pocos países con 17 millones de personas en general ahora 17 millones de personas que se reconozcan indígenas yo no sé cuántos países en el mundo existan con 17 millones de personas son pocos en realidad ¿no? sobre todo en Europa que hay muchos países en Europa que pues la población en general son 10 millones son 5 millones son 15 millones en México solamente tenemos prácticamente 17 millones que se reconocen como indígenas pero un total de 15% o sea en México somos muchísimos son 30 130 millones de personas que creo que somos el 10 o el 9 ya no me acuerdo talmente esa estadística pero pues somos de los países con más personas y por consecuencia o por lógica pues también somos de los países con más personas que se reconocen como indígenas estamos hablando de 17% entonces por eso la acción afirmativa era muy importante ¿quién va a representar en la Cámara de Diputadas y Diputados a esas 17 millones de personas? pues si tiene que haber una representación y como lo vemos aquí pues ya tenemos 33 algunos dirán es mucho otros dirán es poco porque son 33 de 500 diputaciones pero bueno y luego la población afromexicana lo que preguntaba también el compañero ayer pues la población afromexicana según los datos del INEGI del 2020 o sea datos muy actuales nos dice que tenemos 2 millones 576 mil 213 personas que pertenecen ¿no? a una población afromexicana es el 2% entonces bueno tenemos una representación de esas personas en la Cámara Baja o sea en la Cámara de Diputadas y Diputados de 6 tenemos 6 diputadas o diputados representando a esta comunidad que pues es el 2% del total ¿no? de la población pues ahí están los datos y luego pues bueno venimos aquí también a entrar a este tema de las elecciones locales por usos y costumbres aquí también pues ahí ya como ya lo estudiamos el día de ayer pues obviamente hay muchos estados donde todavía tenemos elecciones estatales por usos y costumbres lo que se dice en la Constitución por sistemas normativos internos que les digo los especialistas dicen no tenemos que hablar de sistemas normativos internos en realidad deberían llamarse sistemas normativos indígenas porque una cosa es un sistema normativo interno dentro de una comunidad y otra cosa que sea un sistema normativo indígena sin embargo la Constitución lo señala como sistemas normativos internos lo que se llama pues en realidad o coloquialmente les decimos ¿no? usos y costumbres el sistema de usos y costumbres implica ¿no? una representación por cargo o comisión de una comunidad para la jerarquía más baja de la administración pública civil y religiosa el sistema de partidos pues en el sistema de partidos como ya vimos pues es un sistema donde el partido político pone a competir a todos sus militantes a todos sus simpatizantes para elegir a sus candidaturas luego ¿quién organiza las elecciones? bueno en las elecciones por usos y costumbres hay un órgano que organiza la elección por lo general se llamaba la asamblea comunitaria de la población o el consejo de ancianos también en algunas comunidades indígenas tenemos el consejo de ancianos ellos serán los que tomarán todas las decisiones aquí han llegado muchos casos al tribunal donde dicen es que esta asamblea comunitaria de la población pues tiene que integrarse también por mujeres porque suena raro pero pues sí muchas asambleas comunitarias de la población su tradición su costumbre era que se integraran por por los hombres entonces vienen los casos y llegan los temas cuando es ese sistema de partidos pues lo sabemos muy bien quien organiza la elección es el instituto electoral local en este caso puede ser Oaxaca Chiapas cualquier instituto estatal electoral organiza las elecciones y hablamos de sistema de partidos acuérdense que en Oaxaca la mayoría de los municipios se rigen por el sistema de usos y costumbres no de sistema de partidos y además en Oaxaca pues acuérdense que hay muchísimas muchísimas elecciones que se realizan cada año o sea hay muchísimas comunidades que realizan las elecciones cada año entonces no es que ya se acabó este año ya no hay elección el año que entra vienen otras elecciones y el siguiente año otras elecciones o sea hay muchas comunidades indígenas que tienen elecciones que eligen a sus representantes cada año entonces obviamente ahí las impugnaciones son mucho más frecuentes porque cada año tienen elecciones y entonces por eso en Oaxaca pues se ha pensado en crear alguna institución especializada para revisar todos estos temas porque comúnmente llegan muchísimos asuntos al Tribunal Electoral de Oaxaca y luego en consecuencia llegan muchísimos asuntos también durante todos los años a la sala regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que es la que tiene competencia para todos los asuntos de Oaxaca de Chiapas en fin de todos los estados del sur luego los votantes conforme usos y costumbres pues ahí puede haber rangos de edad diferentes y criterios para ser ciudadano vecino de la comunidad derechos obligaciones constitucionales derechos de los pueblos indígenas que establece la asamblea comunitaria aquí todas estas normas que se establecen dentro de la comunidad indígena pues como ya vimos tiene que ir conforme a lo que dicen los usos y costumbres aquí como nos dice Juan Carlos muy bien pues en Oaxaca son más de 400 municipios que se rigen por usos y costumbres más de 400 municipios que se rigen por sistemas normativos internos y en muchos de esos municipios pues estamos hablando de elecciones cada año en el nivel de sistema de partidos ahí sí como ya vimos para ser ciudadano tengo que tener necesariamente 18 años en una comunidad indígena pues la ciudadanía o el derecho a votar pues puede partir de base con otras bases distintas a los 18 años o como les platicé el caso de Colombia también allá una persona que no tenía 18 años pues fue impugnante de tribunal constitucional y dijo pues yo no tengo la mayoría de edad pero sí tengo la madurez necesaria para hacer o ejercer un cargo de elección popular porque estoy casada tengo dos hijos etcétera yo en fin no se tomó como parámetro los 18 años porque se hablaba de una comunidad con usos y costumbres eso sucedió en Colombia pero aquí en México pues obviamente hay muchas comunidades que se rigen así y no necesariamente se tienen que cumplir estrictamente con esta disposición de para poder votar o para poder ser votado para ser miembro de una asamblea necesariamente tengan que tener los 18 años y luego cargos a elegir pues obviamente presidentes síndicos regidores no también en las tradicionales en Oaxaca pues tenemos topiles jueces de agua integrantes de la banda de música mayordomos jueces de la iglesia jefes de los padres de familia de la escuela el fiscal etcétera aquí hay que ver que dice ya la tradición o la costumbre en diversa comunidad o en cada uno de los municipios también en el sistema de usos y costumbres por lo general hay etapas de la elección que son convocatoria solución de controversias proceso y convalidación en el sistema de partidos pues ya se saben las etapas del proceso electoral preparación de la elección jornada electoral y declaración de validez de la elección por usos y costumbres por lo general se tiene un padrón comunitario lista de los presentes candidatos por grupo o por ternas participación de la autoridad municipal muchas veces y también obviamente en muchos casos está la observación del instituto estatal electoral en el sistema de partidos pues es lo común lo que ya sabemos instalación de casilla inicio de la votación cierre escultivo y cómputo clausura y entrega de paquetes luego formas de elección del cargo público ya lo vimos se puede votar por lista se puede votar en pizarrón por fila por jerarquía a mano alzada por colocación en la plaza aplausos urnas aclamación todo este tema aquí nos dice también juan carlos desde hace años el servicio inicia con el tópico bueno aquí eso es muy común en las comunidades o pueblos en las comunidades indígenas en el estado de oaxaca también se da pero vean todas las formas que se tienen por usos y costumbres para acceder a un cargo público todo ese tipo de participación en una elección para elegir a los que van a integrar las asambleas dentro de su municipio su comunidad indígena en México en el sistema de partidos tenemos el voto libre secreto directo personal interferido y como vean por usos y costumbres por lo general en muchos casos el voto no es secreto pero pues no hay ningún problema ahí el voto es por lista en pizarrón en fila por lo general en una plaza mano alzada aplausos urnas aclamación por lo general pues esas comunidades indígenas pues quieren hacer más transparente este tema y lo hacen así sin cumplir con los requisitos exactamente que se señala para una como nos dice aquí Juan Carlos la forma de elección de aclamación la conocemos como a una sola voz bueno se ve que Juan Carlos pues si tiene mucha experiencia y conoce muy bien en el caso seguramente Juan Carlos eres de Oaxaca aunque no me has dicho pues ya vi que sí, sí, soy de Oaxaca sí, se ve que ya has tenido mucha experiencia en estas sí, precisamente en una de las últimas asambleas me tocó ver eso de yo pensé que ya no existía y me tocó ver eso de a una sola voz que dijeron a una sola voz y todos y todos sí sí, debe ser muy interesante ojalá yo algún alguna algún día pues tenga la oportunidad de ir a ver ahí cómo se eligen a sus representantes en alguna comunidad indígena porque sí hay muchos casos que llaman mucho la atención gracias por toda su participación Juan Carlos una cosa nada más fíjese que ya están ya hay más participación de mujeres eso fue lo otro que me llamó la atención porque en anteriores ocasiones que había yo ido no había mujeres y ahora sí había bastantes mujeres participando y qué bueno que todo eso vaya cambiando en nuestras comunidades nada más excelente Juan Carlos fíjate que ahí ha hecho muy buen trabajo el Instituto Electoral de Oaxaca les digo tiene una dirección específica para eso y va ahí ha recorrido prácticamente todo el estado haciendo dando cursos de sensibilidad cursos de capacitación de sensibilidad más que más que una sentencia de algún tribunal electoral ya sea del Oaxaca o del federal se ha logrado mucho este tema de incluir a las mujeres porque hay cursos de capacitación van funcionarios del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca a las comunidades dan cursos de capacitación y convencen a las personas convencen a los que integran las asambleas de incorporar a las mujeres no es a como se dice a golpe de sentencia creo que la mejor forma de hacer esto es con todos estos cursos de capacitación donde se va sensibilizando a todas las autoridades a todas las asambleas para que vayan incorporando y si como lo dice muy bien Juan Carlos pues si revisamos ahorita los datos no sé cuáles sean pero ya en muchas comunidades indígenas se ha incluido la participación de las mujeres tanto en la asamblea como con su voto y eso pues es un gran es un gran avance vean fíjense aquí lo que llama mucho la atención la duración del cargo como les decía hay elecciones que duran un año nada más en el cargo hay elecciones de año y medio hay elecciones que duran dos años tres como las federales no pero fíjense aquí estamos hablando total de municipios que se eligen por usos y costumbres 418 de los 570 que hay no en este caso estamos hablando del estado de Oaxaca pero pues si tenemos elecciones cada año pues cada año podemos tener en el tribunal obviamente impugnaciones ya sea a nivel local o ya posteriormente a nivel federal se adelante Marugenia buenos días hola buenos días buenos días compañero una duda doctor y tocante a su presupuesto y este y la forma en que por ejemplo llevan una auditoría o como o sea de qué manera son sus recursos en qué bloque siempre he tenido la duda es igual que lo demás o es diferente no ahí cada quien Marugenia también cada o cada comunidad pues eso lo decide la asamblea obviamente tiene que tener ahí diversos acuerdos y convenios con la autoridad estatal es decir con el con el gobierno del estado para que llegue ahí su presupuesto pero en muchos casos ese presupuesto se ejerce conforme lo señalan sus normas acuérdense que sus normas internas dentro de las comunidades indígenas no solo se refieren a la participación política como lo estamos viendo hoy y a sus elecciones también dentro de sus decisiones dentro de las comunidades indígenas pues está lo civil lo económico lo social entonces obviamente el gobierno del estado está obligado a dar la partida necesaria a esa comunidad indígena cada año pero ahí pueden tener sus propias normas y por eso es muy importante una participación democrática en todas estas asambleas para que se tomen las mejores decisiones con ese presupuesto y en caso de que haya inconsistencias pues también se pueden impugnar o se pueden hacer valer ante el gobierno del estado pero bueno eso ya no es el tema electoral tendría que ser otras vías pero sí también en muchos casos las asambleas deciden sobre el presupuesto que tiene cada comunidad obviamente el gobierno del estado está obligado a dar las partidas necesarias a cada uno de todos estos imagínense el gobierno del estado tiene que organizarse en 570 municipios o sea obviamente Oaxaca no tiene nada que ver con ninguna otra entidad federativa obviamente Oaxaca es la entidad federativa con más municipios en todo el país y por mucho los siguientes municipios los siguientes estados que tienen muchos municipios estamos hablando de Veracruz por ejemplo que tiene un poco más de 200 y ya después hablamos de entidades federativas que tienen 100 o menos el estado de México que es un estado con una población en la lista nominal por lo menos de 11 millones de personas estamos hablando que solamente hay 125 municipios y es de los estados con más municipios en el país pero Oaxaca nada que ver Oaxaca son 570 o sea son muchísimos y de esos 570 estamos hablando de 418 entonces realmente también la actividad del estado del gobierno del estado pues es muy compleja porque estamos hablando les digo de estas partidas presupuestales se deben distribuir entre los 570 municipios y ahí pues 418 pues se rigen como ya vemos por sus usos y costumbres donde pues muchas veces hay decisiones también en lo económico por parte de las asambleas por eso es tan importante que las asambleas se integren de una forma democrática y como nos dice muy bien Juan Carlos pues se integren también obviamente por mujeres y cada vez sean más mujeres las que integren estas asambleas y también pues de todas las edades tengamos jóvenes tengamos personas mayores tengamos todo tipo de representación también en esas asambleas para pues que cada vez sea un poco más se acerque un poco más este estos temas a la participación de todas las personas en esa comunidad indígena como vemos aquí los ayuntamientos deben respetar las elecciones por usos y costumbres de los agentes municipales de policía que pertenezcan a su territorio pero sí obviamente por eso les traigo esta lámina de Oaxaca porque es uno de los estados más complejos donde más elecciones se tienen por usos y costumbres por ejemplo aquí a quién se va a elegir en el sistema de elección como ya vimos pueden ser cargos puede ser pintador en raya de pizarrón los cargos pueden ser tres años etcétera ya todo esto lo hemos platicado en las anteriores láminas también aquí en Tlaxcala pues Tlaxcala es un estado también donde hay tenemos muchas comunidades indígenas y se puede ejercer el voto por el sistema de partidos o por usos y costumbres aquí la duración del cargo son pues hemos estado en la mayoría de los municipios donde tres años el número de municipios puede ser de 20 a 64 en fin Tlaxcala es otro estado más o menos con las mismas tradiciones que se tienen en Oaxaca hay asambleas etcétera no nos vamos a detener ahí y luego tenemos elecciones de regidores étnicos como puede ser en el caso de Sonora cuando tenemos fíjense en Sonora tenemos municipios con regidores étnicos tenemos 19 municipios de los 72 y duran tres años por eso les dije no porque en Sonora no tengamos en la mayoría de población un 40% de personas que se reconocen como indígenas eso no quiere decir que no haya comunidades indígenas las tenemos prácticamente en todo el país desde Sonora Chihuahua hasta todos los estados que ustedes ya conocen aquí vemos cómo se organiza una elección de regidores étnicos aquí se obliga como una una medida tener regidores étnicos así lo señala la legislación de Sonora y bueno finalmente ya con esto terminamos la tutela jurisdiccional de los derechos políticos electorales ya vimos que ha hecho el tribunal en el tema de acciones afirmativas pero también el tribunal ha resuelto diferentes casos este caso de Cherán Michoacán pues vale mucho la pena que después si tienen tiempo lo consulten a fondo es un tema es un es un asunto no emblemático que resolvió el tribunal donde el 15 de abril de 2011 se constituyó un movimiento indígena en defensa del territorio del municipio de Cherán que reivindicaba su derecho a su libre autodeterminación aquí pidieron un grupo de personas que se rigiera este municipio conforme a su libre autodeterminación entonces la petición del pueblo necesitaba una reforma constitucional se solicitó la facultad de atracción después y es un tema que resolvió el tribunal electoral que me llama mucho la atención en todo el país donde se solicitó siempre que se volviera un municipio con estos temas de que se rigieran por los usos y costumbres o por sus temas normativos internos se resolvió consultar a la comunidad indígena a ver si querían vincular al congreso para la armonización de un marco normativo es decir aquí se obligó por parte del tribunal a la que el congreso estableciera un marco normativo para que este municipio se rigiera por la libre autodeterminación mediante la consulta se determinó que las elecciones por usos y costumbres en la comunidad se celebraría el 22 de enero 2012 entonces finalmente decidió el tribunal que si se iba a elegir ahí a su representación en ese municipio con base en sus usos y costumbres con base en sus sistemas normativos internos porque así lo pidió la mayoría de las personas de ese municipio así como las normas bajo las cuales llevaría a cabo finalmente el 5 de febrero del 2012 el consejo mayor de Cherán tomó protesta en el cargo es decir pues finalmente se determinó por parte del tribunal que se iba a regir con base a sus usos y costumbres la elección en esa entidad federativa que no pues llegaron muchos asuntos al tribunal pero fue un asunto emblemático que vale mucho la pena que los revisen aquí están los datos es el JDC 9167 del 2011 y luego también si hablamos de los partidos políticos pues aquí también se obliga a los partidos políticos que dentro de sus estatutos dentro de sus normas estatutarias pues se reconozcan los derechos tanto sociales económicos y políticos de las mujeres y hombres que habitan en los pueblos originarios entonces ya varios partidos políticos han modificado sus estatutos para promover la representación política de los pueblos y comunidades indígenas sobre todo a candidaturas de cargos de elección popular Movimiento Ciudadano es uno que modificó sus estatutos otro partido que modificó sus estatutos para favorecer esta representación indígena pues también fue el partido revolucionario institucional tanto en registro para mayoría relativa como en registro para representación proporcional como lo dice aquí los estatutos del PRI también tanto en procesos federales como también en procesos locales y Morena el comité ejecutivo estatal y también el nacional de Morena pues también ha promovido los derechos de participación política de todas estas personas que pertenecen a comunidades indígenas son los tres partidos Movimiento Ciudadano PRI y Morena que más han desarrollado en sus estatutos esta representación política de los pueblos y comunidades indígenas los otros partidos políticos lo señalan de una forma genérica todavía deben avanzar más en la reforma de sus estatutos los demás partidos políticos luego los medios de impugnación acuérdense todo este tema de las comunidades y personas indígenas pues pueden promover sus medios de impugnación ante las salas regionales o ante las salas superior acuérdense primero se agotan los temas dentro de los tribunales electorales locales y posteriormente se puede acudir a los tribunales o al tribunal electoral federal aquí ha señalado en una jurisprudencia en esta de 2019 señaló el tribunal electoral comunidades y personas indígenas el plazo que tienen para promover medios de impugnación relacionados con procesos efectivos debe computarse sin tomar en cuenta sábados domingos y días inhábiles aquí no se les computa el plazo como en una elección ordinaria aquí no cuentan los sábados no cuentan los domingos ni los días inhábiles a pesar de que la ley dice que durante los procesos electorales todos los días son hábiles tratándose de asuntos relacionados con comunidades indígenas pues aquí está la jurisprudencia que dice no se tomará en cuenta los días sábados domingos en hábiles es la jurisprudencia 8 del 2009 y luego fíjense el tribunal electoral del estado de Oaxaca ha avanzado mucho en este tema porque en Oaxaca hay dos medios de impugnación específicos para estos temas relacionados con los sistemas normativos indígenas como nos dice aquí la ley electoral de Oaxaca que ojalá se replique en algunas otras entidades federativas el sistema de medios de impugnación en los municipios que electoralmente se rigen por sistemas normativos internos se integra además con un juicio electoral de sistemas normativos internos o sea hay un medio de impugnación específico y con un juicio para la protección de los derechos electorales del ciudadano en el régimen de los sistemas normativos internos es decir en Oaxaca ya se crearon dos medios de impugnación específicos para las personas que pertenecen a las comunidades indígenas entonces en Oaxaca pues se ha avanzado mucho al respecto y entonces aquí bueno con esto terminamos aquí les dejo en la presentación algunas jurisprudencias relacionadas con este tema de los pueblos y comunidades indígenas para que las puedan consultar si ustedes lo creen necesario y finalmente acuérdense esta figura de Aminus Curia es muy importante muchas veces cuando hay asuntos que llegan al tribunal también se solicita a esta figura es decir amigos al juicio que quiere decir amigos al juicio que llegan personas y se presentan al juicio señalando diversas afirmaciones por ejemplo si se dice que una persona no pertenece a una comunidad indígena llega al juicio al tribunal se puede realizar una prueba antropológica pero también pueden llegar personas y decir yo lo conozco y sé que es una persona que sí se reconoce como persona indígena por esto y esto y esto son afirmaciones que hacen amigos de esa persona o conocidos de esa persona y le dicen al tribunal yo lo conozco y me consta que es una persona indígena por esto y esto y esto no tienen una fuerza vinculante muy importante pero sí es una prueba indiciaria donde el juez o la jueza puede arribar a la conclusión que efectivamente esa persona sí pertenece a una comunidad indígena porque lo reconocen otras personas que pertenecen a esa misma comunidad indígena entonces también cuando se llega a un asunto al tribunal muchas veces llegan estas personas amigos del juicio señalando en diversos escritos que esa persona sí pertenece a una comunidad indígena entonces esto se puede tener como muchas veces una prueba indiciaria donde el juzgador dice bueno ya llegó un grupo de personas que lo reconocen como una persona indígena les dejo aquí las conclusiones todo lo que platicamos ayer y hoy se los dejo como conclusiones en estas láminas estas láminas pues también participó en la elaboración de ellas varios compañeros míos como son ahí en la escuela judicial electoral como son el moresto Enrique Inti García seguramente ya lo conocen el doctor José Ramón Narváez que seguramente ya lo conocen y un especialista en estos temas que es el doctor Marco Antonio Pedro de los Reyes que seguramente ya lo conocen todos ellos participaron también en la elaboración de estas láminas que como les dije el día de ayer pues están ahí a su disposición solamente escríbanme aquí a mi correo electrónico al que quiera la presentación con todo gusto escríbanme en mi correo electrónico y yo les contesto haciéndoles llegar a esta presentación no sé si alguien tuviera alguna otra participación alguna otra duda algún otro comentario si no pues les agradezco mucho a todas y a toda su participación les digo está ahí a sus órdenes esta presentación le agradezco mucho a mi compañera Paula que nos dio seguimiento a todo este curso y bueno seguramente como ya saben nos vamos a ver en alguna otra sesión por lo pronto pues estoy ahí a sus órdenes en mi correo electrónico muchas gracias muchas gracias a todos y a todas y que tengan un excelente día y nos vemos la próxima hasta luego muchas gracias gracias un gusto muy interesante gracias gracias a todos hasta luego gracias a todas saludos gracias 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 gracias